Según la secretaria del Interior de Bucaramanga, Belisa Franco, se han articulado todos los esfuerzos institucionales para garantizar la seguridad y el orden público durante la contienda democrática para elegir al nuevo jefe de Estado. Bucaramanga se encuentra lista para la segunda vuelta presidenciales y ya tendremos la instalación de nuestro puesto de mando unificado de la mano de todas las autoridades. Medidas administrativas especiales para este fin de semana, ley seca desde las 6 de la tarde hasta el día lunes a mediodía, que estaremos verificando con nuestras caravanas por la vía y nuestros inspectores de los diferentes sectores comerciales. Asimismo, cierre de las plazas públicas y por supuesto el día domingo estaremos acompañando a más de 500 mil votantes que tiene la ciudad de Bucaramanga. Por su parte, el secretario de Seguridad de Girón, Cristian Calderón, aseveró que las autoridades de la Villa de los Caballeros tienen todo dispuesto para brindar la seguridad durante los comicios presidenciales del domingo 19 de junio en el Monumento Nacional. El día de hoy realizamos el Consejo de Seguridad con el fin de tomar las medidas de orden público para estos comicios electorales del día 19, donde implementamos unas medidas como lo mencionaba, la ley seca, el prohibido el transporte de escombros, de cilindros, prohibido porte de armas, se activa la alerta amarilla por parte de la clínica. También Piedecuesta y Florida Blanca significó la medida de ley seca entre las 6 de la tarde del sábado 18 de junio hasta el lunes festivo 20 de junio al mediodía.